¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, soy Derek Sensei y hoy estoy en un nuevo video de Cubicastle Y bueno, pues, en este video, les traigo 6 tips o consejos para que no te roben en Cubicastle Y bueno, pues, nada más, eso es lo que les tengo que decir, también les tengo que decir Muchas gracias a Zetapinol y Adrián por la ayuda que me dieron Y pues bueno, vamos al video En este consejo número 1, amigo de no confiar Es ese amigo que pues llega el amigo, supuestamente, no sabemos si es el verdadero amigo A pedirte permiso a ti Y pues tu amigo te dice, acepta, acepta, acepta Y tal vez tú, como es tu amigo, pues le tienes confianza y tal vez digas Sí, debe ser confianza, pero no En muchos de estos casos, la persona va a tus hats o a las que tengas Y tal vez se va a escoger lo mejor y te quita todo A mí en lo particular no me gusta dar permisos en mi tienda Pero ya en otros lugares que pues me ayudan, eso sí Ese consejo se los quiero dar para que Porque a veces me llegan personas diciendo que le robaron Y estos consejos se los doy para que no les roben Para que un poco entiendan más La verdad que este amigo de no confiar Pues puede llegar y en cualquier momento Y pedirte permiso Y tu amigo diciendo que el amigo te va a poner hat Y que tiene bloques nuevos o así Y pues no será eso Ya saben lo que será Irá por a tus hats Y aquí como vemos en el video Estos ejemplos que les doy Y espero que en verdad les sirva Y pues que les ayude a que ya no les roben A las personas que son bastante vulnerables A que les roben a las personas nuevas Para que pues les vaya mejor en el juego Y ya saben, no den permiso Pero ya saben al video Y bueno, pues esto es todo, nos vamos al otro Bueno, en este consejo El ladrón de cajas Ve lo mismo, algo parecido al primero Pero, pues no irá por hats No irá por wings No irá por cofres que tengas Sino irá por tu caja La verdad que son personas que Quieren una tienda Y pues no tienen una caja Más que todo O puede ser que algunas otras personas Que te quieren ir a hacer el mal Solo por hacerlo Estas personas llegan Y te piden permiso Como el primer consejo Pero nada más te piden permiso Para vender O te piden permisos Para poder ponerte hats Para que vendas Pero no Estos irán por tu caja Y pues la caja es algo fundamental De una tienda para poder vender El pick no es muy Muy beneficiante en una tienda Por... Bueno, ahí ya verán Y la verdad que Este consejo Ups Este consejo es algo parecido Al primero Nada más que Este irá por tu caja Ya a mí una vez me pasó Y pues Vamos al otro Bueno, para ese otro consejo Este es el scammer El scammer hay Pues dos tipos Este video será un tipo Y el otro El otro consejo será otro tipo Este scammer Trata de... Te vienen a comprar algo Y tú lo vendes Por ejemplo Como esto que cuesta Mil Un cap Y al último segundo Te cambian los cubits Y tú aceptas ¿Por qué? Porque no te fijaste No te diste cuenta Pero ahí te estafó Pues le vendiste un hat En un cubit La verdad que es algo Pues ilógico Y espero que este consejo Les sirva Para que les ayude Porque este se da Se da bastante En el cubit castle Y para las personas Que pues lo ocupan Ojalá que les sirva mucho Y recuerden Siempre fijarse El tras de la caja Vamos al otro Bueno Este es el segundo Scammer O el segundo tipo De scammer En este scammer Lo que te hacen Es cambiarte El trade O ítems Como ya vimos El primero que vimos Fue el de los cubits Ahora vemos El de intercambiar Ok Te pueden comprar un hat Y o te lo cambian Por otro Mejor O no O viceversa No se como es No Bueno Te lo cambian Por eso Y pues Tu aceptas Y van a la caja Y al último segundo En vez de quitarte Los cubits Te quitan el hat O te ponen O te ponen El O alguna cosa De basura Pasto O algo así Y pues ahí Está El scammer 2 Espero que este consejo Les sirva bastante Para que No les roben Y pues Todavía faltan Bastantes consejos Y espero que esto Les sirva bastante Porque Pues Mucha dedicación Al video Y como saben Pues estén más atentos A eso Cuando van a dar Aceptar A la caja Para que No les roben Y para que Siempre conserven Sus cosas Que quieren vender Y bueno Pues vamos Al consejo Más Bueno pues Este consejo Es para que Sepan Cómo Hacer los permisos Porque Tal vez Pues Tú no tengas Permisos dados O tengas Permiso A todas Las personas Para que Puedas Tal vez En algún momento Podría hacer un video De cómo Pues los Trush Y eso Es para que Estén bastante Atentos Porque Y estén Revisando Eso Porque Si tienen Dado permiso A otras personas Pues pueden llegar Y rofarles Como me pasó aquí Pues yo De No sé Como Inesperto O no Una palabra así Pero Ah bueno Alguien que no sabía El Trush Que era Y pues Como vieron aquí Los amigos Pues le robaron Todo La verdad que Para eso Dar permiso Hay que tener Hay que estar Bastante Pues Saber Cómo dar permiso Y cómo quitarlo Pues En esto Aquí les Pues dejo Como Ahí pronto Tal vez Podré subir un video Si ustedes Me lo ponen En los comentarios De como Trush Pero ya creo que Ya todas las personas Saben como Artrush Lo digo por personas Que apenas Están jugando El Kubik Y pues Fallen Fallen en ese lado Para que no les roben Porque si tienes Trush O No sé Cualquier persona Pueda construir Pues llegan Y te roban todo En esto hay que tener Bastante cuidado Para que no te roben Y espero que este consejo Les sirva bastante A las personas Que pues Apenas están Iniciando a jugar Para que puedan Debar bien Su casa A su tienda Como quieran Lo que quieran hacerse Pero bueno Espero que este consejo Les sirva Por favor Si han pasado esto Intenten seguir Los consejos Para que no les roben Lo malo Los doy Por buena Por buena voluntad Para que no les roben Pero bueno Nos vamos Al próximo Bueno Este consejo Es bastante grave Y bastantes Personales Ha sucedido A mi por lo general Ya me sucedió Y pues Es un Es un Una lección Que das Y ya no la vas A dar más Ya no vas a comprar Más el PIC Y bueno Es el caso del PIC El PIC En una tienda No sirve de nada El PIC Puede ser para donaciones Guardar cubits O demás En este caso Como vemos Vas a una tienda Y compras algo Y te dicen Que lo eches en el PIC Y tu confías en las personas Que lo echas Y pues Ya saben que pasa Te banean Entonces Lo que pasa es que Pues pierdes los cubits Y el tipo No te va a dar nada Es bastante Pues Para mi Me parece algo Pues Malo Muy malo Para esto Eso sucede bastante Y pues A mi ya me sucedió Espero que el video Les haya gustado No olviden suscribirse Like, comenten Y nos vemos Hasta la próxima Adiós No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias.